¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien hoy, también de lo mejorcísimo. Les recuerdo como les dije en videos pasados, cuando ustedes estén viendo este video yo estoy de viaje, pero les dejé mis videos programados y si me quieren seguir de cerca, para dónde voy a ir y demás, porque pues aquí en México es como fin de semana largo o puente, como le decimos aquí, me pueden seguir en mis redes, aquí van a estar apareciendo, tengo Instagram, Facebook, Twitter, tengo TikTok, les damos 800 mil en TikTok, tienen que ir por allá porque les estoy poniendo como casos de brujería, así ejemplos, más bien yo los estoy actuando, entonces pueden ir por allá para ver, para que si les pasa algo parecido o sospechan, pues a lo mejor se sienten identificados con algunos de los casos que he hecho, espero a este punto de haber publicado el tercero porque está muy interesante, aunque muy largo, pero en fin, el día de hoy les traigo un caso que se viralizó en TikTok, de lo que les repito en otros videos, cuando nosotros vemos algo en TikTok que se hace viral, uno puede pensar que es un POV, como le dicen por ahí, o sea, de que están actuando o puede ser cierto, tú nunca sabes. Entonces, en este caso, como en otros casos que hemos visto en TikTok, sí fue cierto, lamentablemente unas personas subieron como, no quiero decir a modo de chiste, porque a lo mejor no es chiste tal cual, pero a modo así como muy natural, como si no hubieran visto nada malo, que encontraron una maleta con personas adentro, obviamente sin vida. Y ese video, a pesar de que fue baneado de esa cuenta, sí se encuentra todavía, porque no muestra como tal, pues sí, la maleta y lo que encontraron adentro, pero todo pasó muy extraño, así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre este caso, y como les repito yo en otros videos, todo lo que vean en internet, todo lo que escuchen en internet, no lo crean al 100%, lamentablemente este caso sí fue cierto. Así que bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse, porque si se suscriben, les voy a llevar lluviesita y un cafecito hasta sus casas, y si le enseñan mi canal a alguien que no lo conozca y le gusta y se suscribe, además de una lluviesita y un cafecito les voy a llevar un pan, para que coman bien a gustito, y bueno, ahora sí vámonos directo con este video. Ok, así que como les dije, este es un caso viral de TikTok, que fue realidad, lamentablemente vamos a hablar de las personas Jessica Lewis y Austin Wiener, o Wiener, no sé si se pronuncia Wiener o Wiener, le voy a decir Wiener porque es con E no con I, entonces pues vamos adelante. Creo yo, sinceramente, que esto de la cuarentena nos ha afectado a muchos, a diferentes niveles psicológicamente, ¿verdad? A unos más, a otros menos, pero creo que por eso, o por esa razón, es que este tipo de cosas siguen ocurriendo. El caso es que un par de jóvenes, de adolescentes, así lo ponen tal cual, un par de adolescentes, estaban grabando TikToks, y estaban en un camino en Seattle, en Estados Unidos, pues ahí estaban haciendo sus TikToks y demás, y de repente ven una maleta, ahí como que, pues aventada ahí de la nada, creo que este caso sí lo lograron ver, ¿no? Es que hay varios, sí hay muchos, me gustaría hacer como varios casos reales, así de personas que le quitaron la vida a otras, en TikTok y que sí se obrían los videos. Pero bueno, el caso es que había una maleta, ellos pues así de que, oh, qué raro una maleta, ¿no? Y cuando se medio van acercando, se dan cuenta de que huele muy mal. Así como que la pican con un palo, cuando la abren se dan cuenta que está lleno de bolsas, pero esas bolsas son partes del cuerpo, obviamente de alguien pues ya todas desmembradas. Obviamente si estaban en una maleta un montón de partes del cuerpo, es porque, pues yo creo que fue un crimen, ¿verdad? No creo que nadie haya aventado por ahí una maleta llena de partes del cuerpo de alguien. ¿Quiénes eran estas personas? Eran Jessica Lewis y Austin Wenner, como les dije. Cabe mencionar que minutos después de que se publicó este video se hizo súper viral, pero ahora aquí está un dato medio extraño, ¿no? Uno de esos datos extraños es que los restos de las personas que habían estas maletas eran de estas dos personas, les digo Austin, que tenía 27 años, y Jessica que tenía 35. Aquí lo curioso es que el cuerpo de Jessica tenía 7 heridas de bala y el de Austin tenía solamente una. Ahora, también lo curioso que pasó con los adolescentes, con los tiktokers que encontraron esta maleta, fue que ellos descubren la maleta mientras están grabando, llamaron a la policía, ya estaba el FBI involucrado y aún así, un día después, deciden publicar el video que habían grabado. ¿Cómo por? Digo, si ya sabían que era un caso real, eran personas reales a las que les habían quitado la vida desmembrado y haber metido en esa maleta, ¿cómo por qué te esperas 24 horas y publicas ese video aún así, cuando es como evidencia policíaca? Obviamente, la familia de estas dos personas, que eran las que estaban en la maleta, les pidieron que quitaran el video y que quitaran el video, ellos como que no, no hacían mucho caso, entonces ya optaron mejor por decirle, pedirle directamente a tiktok que quitar el video y así fue como se elimina de tiktok. Ahora, ¿pero qué pasa con estas personas? Con Austin y Jessica, ellos vivían en una casa rentada y cuidaban a los cuatro hijos de Jessica porque tuvo hijos en un matrimonio previo o en una relación previa y ahora que estaba con Austin, pues Austin y Jessica cuidaban de ellos. La familia y los amigos tanto de Austin como de Jessica los describen como personas buenas, amables, cariñosas, o sea, bien, no andaban metidos en cosas extrañas porque también se tenía así como que la teoría o así como que, ya saben, el chisme de que Austin como que guardaba sustancias ilegales en su casa pero eso fue descartado porque pues eso no era cierto. Solamente se hizo como la teoría porque era como lo más simple de que pues fue como un ajuste de cuentas y que por eso pues los habían, pues sí, les habían quitado la vida pero eso no fue cierto, nunca fue confirmado. Otras personas pensaban que tiktok, no sé cómo lo relacionaban con eso, pero que tiktok tenía que ver con, pues sí, el asesinato de estas personas, les digo, no sé cómo llegaron a esa teoría porque realmente se viralizan muchísimas cosas buenas y malas, o sea, hay videos que yo veo que digo ay, qué bonito que me salió esto y hay videos que yo digo ojalá jamás hubiera visto esto, o sea, ahora sí que el sistema de tiktok no es perfecto, sí ya tiene muy bien sus algoritmos y pues así como que sus reglas y condiciones de lo que debe subir y lo que no, pero pues no lo capta como que al segundo, ahorita creo que ya, pero cuando pasó esto todavía no estaba tan perfeccionado, entonces pues se le escapa, ¿no? y como se estaba haciendo viral como que pues lo seguían mostrando hasta que llegó el punto en el que mejor pidieron que lo bajaran. Hasta ya después supieron que el rentero, o sea, el dueño de la casa que rentaban Jessica y Austin se llamaba Michael Lee, tenía 62 años y que les rentaba la residencia o la casa donde vivían ellos dos y que pues casi siempre, pues les costaba trabajo pagar porque pagaban 1.500 dólares al mes de renta, entonces pues siempre estaban atrasados y pues obviamente era un problema. Unos días antes, de hecho 10 días antes de que se hiciera el descubrimiento de esta maleta, los vecinos reportaron que dentro de la casa de Austin y Jessica se escuchaba como una, pues una discusión muy fuerte, ya que Michael, el rentero, el dueño de la casa, pues les decía que o ya pagaran o se salieran porque pues ya no podían vivir ahí y una voz, o sea, los vecinos todos escucharon que era una voz decía solo déjame, o sea, por favor no hagas esto y después se escucharon pues los balazos, pero pues ellos pues como que ah, balazos y gritos, pues quién sabe y nadie dijo nada. Porque esto pasa, o sea, ya que encuentran los cuerpos, ya que les dicen quiénes son, ellos ya ahora sí reportan ah, oye, yo escuché hace 10 días esto y esto podrá ser. Yo les digo, se me hace raro como son en Estados Unidos, o sea, todavía aquí pues escuchas balazos y estás así, ah, pues quién sabe, aquí o allá, ¿verdad? pero si los escuchas tan cerca de tu casa y después de que escuchas que alguien está discutiendo como muy acaloradamente, pues digo, yo creo que algo pasa, ¿no? Mínimo reportas a la policía y no pasó eso. Cuando los investigadores saben esto, van a la casa donde ellos vivían y se dan cuenta que está recientemente pintada y limpiada. Y aquí fue donde ya arrestan al que era el dueño de la casa y le pusieron una multa de 5 millones y pues está esperando que, pues sí, su juicio todavía, su sentencia más bien. Y aquí fue a declarar la exnovia de este señor que les digo que se llamaba Michael Lee y ahí dijo que pues ella nunca pensó que fuera capaz de hacer lo que hizo pero que sinceramente sí tenía un lado oscuro que le daba mucho miedo que ella ya la había empujado, golpeado e incluso la había como, ya saben, apuntado con una pistola y por eso es que lo dejó pero pues nunca pensó que llegara tanto pero sí llegó. Hay muchos misterios alrededor de esto desde, les digo, los tiktokers decidiendo postear el video un día después, ¿por qué tiktok lo viralizó tanto? Y otra de las preguntas es ¿por qué si los vecinos escucharon disparos, discusiones súper fuertes 10 días antes nadie hizo nada? ¿por qué no se reportó que después de lo que se escuchó ya nunca vieron a sus vecinos? Esa es otra. Y la tercera ¿qué pasó con los niños? Nadie sabe dónde quedaron los niños, o sea, me imagino que a este punto pues ya los tienen sus familiares, pero ¿qué pasó esos 10 días con los niños? ¿a dónde los llevó el asesino? Todo está, o sea, esos misterios sí están como muy raros, ya no ha habido como más movimiento de ese caso, pero sí hay bastantes puntos cuestionables que tú te quedas así, ¿ok? Y les digo, todavía si fueran otros países, pues bueno, como que no le echan tanto a la investigación, pero allá sí dejan todos los puntos claros, entonces pues sí hubo varias cosillas que se quedaron al aire que no se supo ni qué. Pero bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, como les dije, me gusta a mí traer de repente videos de misterios, yo sé que no es totalmente mi contenido, pero pues bueno, sí tiene que ver, ¿no? Entonces pues espero que les haya gustado, los quiero mucho, nos vemos al siguiente, les mando mil besotes, bye. Chau.